Buenos días Ale, bienvenido. Hace mucho que no nos visitábamos. Hablábamos por teléfono, pero no nos veíamos. Hace mucho que no nos veíamos. Cierto. Bienvenidos. Bueno, nuestra visita tiene que ver, para saber un poco cómo ha arrancado el ciclo electivo 2017, un año particular, por todas las medidas de fuerza, pero en lo que tiene que ver con el colegio, cómo han comenzado. Bien, como vos lo decís, un año muy particular. Empezar el día 6 de marzo, que, bueno, en verdad iniciábamos el primero de marzo con los pequeñitos. Hicimos el periodo de ambientación, normalmente. Fueron tres días, toda la escuela ayudando a las docentes de primer grado. Y después el 6, que debíamos empezar todos, bueno, adherimos al paro. Lo hicimos un solo día. Eran dos previstos. Bueno, digamos que acordamos, porque había gente que lo quería hacer los dos, otros lo quería hacer uno, otros no lo quería hacer. Acordamos en que el 6 adheríamos con el objeto de, acordamos con el objeto de que el acto de inicio lo hiciésemos todos juntos. Claro, claro. Porque hubiese estado feo que algunos chicos empiecen y otros no. Pero después los paros que siguieron, que fueron justamente en esta semana, hubo personal que adhirió y otro que no. Eso es totalmente libre. Lo mismo va a suceder la próxima semana, si es que todavía siguen vigentes las medidas de fuerzas programadas. Así que, no obstante eso, el paro del día 6, empezamos las clases bien, con 287 niños inscriptos, 14 secciones como siempre. Y por primera vez, la escuela ordenada con el ciclo, primer ciclo a la tarde, que es primero, segundo y tercer grado. Y segundo ciclo a la mañana, cuarto, quinto y sexto. ¿El número de matrícula es parecido a lo de los años anteriores? Siempre oscila, siempre oscila. Entre 285 y 300. Ahora los 300 estamos, ya hará dos años que no llegamos al número. Pero siempre está ahí. Más o menos las dos escuelas igual. ¿Y con qué expectativas para este año 2017 a lo que a la escolaridad se refiere? Bueno, vos me hablas del matrícula o de los programas. Te hablo en general del colegio y de las expectativas del Centro Educativo General Nicolás de Valle, ¿no? Bueno, la escuela tiene un montón de proyectos. La escuela piensa seguir con el proyecto que nos nuclea, que es Entre Todos Nos Cuidamos desde hace años, agregando proyectos específicos en cada aula, proyectos que puedan volcarse hacia la comunidad, tal como habíamos propuesto, el de bicicletas. El otro día tuvimos una reunión con todos los directores y el señor intendente y volvimos a ofrecerlo para que trabajemos la conducción en bicicletas. La educación vial es muy importante que la demos en las escuelas. Todos sabemos que muchas veces son los propios niños que les dicen a los padres que no cometan infracciones de tránsito, ¿no? Y el andar en bicicleta es un problema en nuestra localidad. Así que rescatamos ese proyecto que es Con los Pies por las Manos, que habíamos propuesto ya el 9 de julio del 2015. Y, bueno, esperamos que las otras instituciones nos acompañen, Inspección Municipal nos acompañe y la gente lo haga, porque esto depende de cada uno que se maneje como corresponde. Por el peligro que esto significa, no es un capricho de nadie. Sí, sí, seguro. Es algo que debemos respetar. Y la bicicleta es un vehículo que, aunque no tenga patente y todo lo que tienen los otros vehículos motorizados, deben respetarse las normas de tránsito cuando anda un ciclista. Claro. Sí, no, por el peligro, aparte, que esto implica, ¿no? De hecho, tuvimos un accidente muy feo el año pasado en la esquina ahí, en San José y General Paz. Justamente por esto, porque una ciclista iba en contramano. Así que, bueno, les pedimos ayuda a toda la comunidad para que colaboren todos y nos ayuden a enseñar, a educar bien a estos niños que van a ser los futuros ciudadanos de nuestra localidad. Y este proyecto, ¿a partir de cuándo se podría empezar a implementar? Nosotros lo estamos trabajando desde hace dos años. Ahora en julio va a ser dos años. Y lo seguimos trabajando. Y seguimos dando educación veal. Y seguimos renegando la salida de la escuela, porque vienen todos bien. El problema es cuando salen. Cuando salen hacia la General Paz, entonces van, suben a la vereda y dicen, no, pero seño, vamos caminando. Y llegaron a San José y se bajaron de la bicicleta y fueron por el medio de la calle. Entonces, yo sé que soy muy insistente y hasta cansadora con este tema. Pero no voy a dejar de serlo. Y lo lamento a quien le moleste. No puedo dejar de serlo. Porque si no, peco por omisión. Ahora, ¿has encontrado eco en diferentes centros educativos y inclusive en el mismo municipio para poder hacer una cosa en conjunto entre todos? Todos dijeron que estaban totalmente de acuerdo y que lo trabajan y que lo hablan y que se lo dicen a los chicos. Pero a veces renegamos más con la gente grande que con los chicos. Nosotros, por ahí, como te digo, a la salida de la escuela los vemos una o dos cuadras y después se pierden. Y bueno, no sé. No sé qué se puede hacer desde municipalidad. Es muy difícil poner una multa por andar en contramano en bicicleta. No lo sé cómo tienen que manejar eso. De verdad, no me corresponde saberlo tampoco. Además de este proyecto de educación vial, ¿qué otros proyectos tienen o qué otras metas para este año 2016? Bueno, para este año vamos a continuar con el Programa Nacional de Formación Permanente que este, para nosotros, sería el último año. Somos la cohorte 2014. Fuimos la primera cohorte que lo hicimos. Te estoy hablando de toda la zona escolar 4310, ¿no? Y terminaríamos este año con la presentación de un trabajo en el que estamos justamente abocados. Terminaría ahora el 31 de marzo. Y se habla que después viene un periodo de especialización. Es un programa muy lindo, con una oferta, una bibliografía maravillosa que nos lleva muchísimo tiempo leer pero se hace con gusto. Nos gustaría tener más tiempo para poder leer todo lo que hay y poder aplicarlo porque de eso se trata. Tampoco tenemos que ilustrarnos tanto y después ir a la aula y que no cambie nada. Claro, claro. Si leemos es para aplicarlo. Nos tiene que ser útil. Y hay, lo lindo que tiene este programa es que es formación situada. O sea, yo tomo lo que necesito. En esta escuela necesitamos reforzar evaluación. Bueno, vamos por la evaluación. Otra escuela necesitará un plan de ortografía. Otra escuela necesitará... Y así. Cada escuela toma lo que más necesita. Y nosotros estuvimos... Tomamos el año pasado que debíamos elegir una temática el tema de discriminación. No a la discriminación. Encuadrada entre valores, ¿cierto? Y, bueno, tuvimos... Empezamos a trabajar en eso. Continuamos, por supuesto, este año. Es muy importante. En las evaluaciones que los padres nos dejaron. Las evaluaciones a fin de año nosotros les pedimos que muy simple, escriban lo positivo y lo negativo y sugerencias u observaciones. Entonces, el que gusta lo completa y al año siguiente, en el inicio, en febrero, nosotros lo leemos y sacamos conclusiones. ¿Qué podemos... A ver, ¿qué podemos mejorar? Porque, bueno, lo positivo nos encanta leerlo. Claro. Pero tenemos que leer con mucha atención lo negativo y las sugerencias u observaciones. Lo que sería una propia autocrítica, ¿no? Exacto. Es que es así. Es así. Los papás nos están observando esto, esto y esto. Y, bueno, atención lo que nos están diciendo. Escuchemos lo que la familia ve de la escuela. Y trabajemos sobre eso. Claro. Bueno, y hubo algunas familias que hablaron del tema. No nos gusta que los chicos se carguen, que hagan diferencias entre ellos. No referido a los docentes, fíjate, que no hay ninguna crítica u observación respecto a que los docentes tienen predilección. No. Sino que trabajemos con los niños, que entre ellos no se carguen. El famoso bullying, ¿no? Sí. El famoso bullying, acoso escolar. Así que, porque el niño sufre mucho eso. Y tenemos casos, por supuesto. Y eso hay que trabajarlo. Eso es posible. Te piden otras cosas que no lo son. Claro. Por ejemplo, nos dicen que no les gusta algunos, papás, jornada extendida porque afecta al almuerzo familiar. Y, bueno, cuántos años, Ale, que venimos hablando de este tema. que jornada extendida se crea para las escuelas con vulnerabilidad social, escuelas marginales de capital. Después se va extendiendo. Después vienen las leyes nacionales y provincial 9870 y adhieren a que la jornada se extienda en todas las escuelas, marginales o no, que sea de dos horas. Nosotros logramos en 2011 un acuerdo con el, por aquel entonces, inspector Daniel Agüero que los chicos no podían comer acá porque Paico no nos daba la cantidad de raciones. Entonces se iban una y media. Conseguimos media hora menos. Pero igual no almuerzan con los padres. Al menos no con todos. Y los padres nos piden eso, pero no depende de nosotros. Trabajamos en una escuela pública y cumplimos. Claro que cumplir las directivas que del Ministerio de Educación. Absolutamente. Y es más, quieren desde primer grado jornada extendida. Entonces, esta disposición de la escuela de primer ciclo a la tarde y segundo ciclo completo a la mañana nos permite decir que vamos a dar jornadas solamente a los grandes porque no tendríamos espacio para darle a todos. Imaginate que no hay 14 aulas para que puedan los niños tener una hora y media más de clase todos los días. Por eso los papás que no nos entienden por qué esta división de ciclos les explicamos que es por esta cuestión de jornada extendida. No quieras saber qué sucederá cuando Jardincito esté Jardín perdón porque esta titina se enoja digo Jardincito cuando Jardín edificio nuevo esté construido y nos quede todo ese sector que seguramente funcionará para jornada veremos si logramos el comedor escolar instalarlo también ya dependerá de otras personas porque yo voy a estar jubilada y entonces bueno ahí no sé qué va a pasar si no tendremos que extender jornada a los chiquititos. Es muy complicado son muy pequeños para estar una hora y media más todos los días pero bueno no podemos Claro no se pueden negar a lo que dice el ministerio para nada